Este es el último problema que tengo preparado para hoy, que dice, que este se parece un poco más a los problemas de manometría que estaban disponibles, y que espero que ustedes hayan podido ver, y dice, se conecta un medidor y manómetro, este sería como el medidor, que es un medidor de presión, y un manómetro, que es este típico, que tiene que ver con las columnas, y la diferencia de altura que se genera. Y se conectan a un recipiente de gas, que es este que está acá, para medir su presión. O sea, tenemos un manómetro y este medidor de presión para medir la presión del gas, y de alguna forma, no sé, queremos calibrar, queremos tener dos mediciones para la presión al interior del gas. Y esas dos mediciones deberían ser, dar lo mismo, ¿ya? Si la lectura del medidor es 80 kilopascales, determina la distancia entre los dos niveles del fluido del manómetro, si este es mercurio o es agua. Ya, básicamente nos piden esta altura. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende el enunciado? Nosotros, al final de la clase pasada, vimos que una diferencia de presión, nos vamos a dar aquí un punto A y acá un punto B, vimos que para una diferencia de presión entre el punto A y el punto B, yo la puedo calcular como una densidad por el G, ¿cierto? La aceleración de gravedad, por una diferencia de alturas entre el punto B y el punto A. Esa fue la última fórmula que se desarrolló la clase pasada. ¿Qué es relevante de esta fórmula? Que esta diferencia de presiones tiene aquí la presión A primero y la altura al final, ¿ya? Es como que cuando uno hace la integración, recuerden que esto era la integración de algo negativo. Entonces, en un principio ustedes tenían un DP igual a menos Rho G por un DZ, ¿se acuerdan? Y que nosotros integramos entre un ZA donde hay una presión A y un ZB donde hay una presión B. Y entonces esto queda PB menos PA es igual a menos Rho G por ZB menos ZA. ¿Cierto? Que es lo que yo les anoté aquí en un principio. Esa es la ecuación de manometría sencilla para un solo fluido. Ya pensé en meterles más de un fluido, pero me pareció que era un poco mucho para esta clase. Entonces, esta es la expresión que uno utiliza para un fluido. Ya en la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando uno tiene múltiples fluidos. Entonces, ¿cómo yo calculo esa diferencia de alturas? En este caso, esa diferencia de alturas es la altura del punto B menos la altura del punto A y eso me da justamente H. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, hasta el momento tenemos que la presión en el punto A menos la presión en el punto B es igual a Rho por G por H. Y este Rho va a ser mil kilogramos por metro cúbico si estamos trabajando con agua o va a ser trece mil seiscientos kilogramos por metro cúbico si trabajamos con este mercurio. Ya. Y aquí vamos a ver también por qué uno utiliza mercurio en vez de agua para estos manómetros. Ya. Y es porque la densidad del mercurio es mucho mayor y al ser una densidad mayor la altura nos va a dar más chiquitita. Ya. Pero lo vamos a ir viendo. P. B. Sabemos que este manómetro, si ustedes se fijan, este manómetro está abierto a la atmósfera. Ya. Por lo tanto, la presión en el punto B es la presión atmosférica. Sí. Y esta ecuación trabaja con presiones absolutas. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar acá es la presión absoluta en el punto A. ¿Y cómo la vamos a calcular? La presión en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica, que es la presión en el punto B, más Rho por G por H. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay dos componentes que son súper importantes. Uno es que nosotros debiéramos haber aprendido en la clase pasada, y es algo que estamos ocupando ahora, que la presión de un fluido varía con la altura. ¿Ya? Sin embargo, aquí vamos a asumir que la presión en este punto A es exactamente la presión al interior del gas, de este estanque de gas. Y eso es un poco contradictorio, no sé si les pasa a ustedes que es como, chuta, aquí en este fluido voy a considerar que la presión va a variar con la profundidad, sin embargo, en este gas voy a asumir que la presión no varía con la profundidad. ¿Les llama la atención eso? Sí, debiera llamarles la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estamos trabajando con un fluido que tiene una densidad mucho mayor a la de un gas. La densidad de un gas, en condiciones normales de presión y temperatura, por ejemplo, el aire es creo que 1,2 kilogramos por metro cúbico, sin embargo, la densidad del agua es 1.000. Si se fijan, es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que cuando nosotros trabajamos con gases, nosotros podemos asumir que la fuerza peso, ¿cierto? Que es esta que está acá, del gas es despreciable. Y entonces la presión en cualquier posición del estanque va a ser la misma. Ese es un supuesto súper fuerte y súper necesario, porque de otra forma no tenemos cómo, comillas, conectar esta presión medida dentro de este estanque con esta presión en el punto A. ¿Se entiende? Como dijo el último profe, no entendí mucho. Ya, que el supuesto que nosotros estamos realizando es que dentro de un estanque de gas, debido a que su peso, este peso, rho por g, la masa por la aceleración de gravedad, es tan pequeñita en comparación con otros fluidos que la podemos despreciar. Y por eso, la presión en cada punto del estanque es la misma. Esto es solo para gases. ¿Ya? Ah, sí. Sí, gases en bajas presiones. Eso, entonces vamos a asumir que esta presión en este punto A va a ser la presión dentro del estanque de gas. ¿Sí? Y eso nos va a permitir calcular la altura de esta columna de agua o de mercurio. Ahora, esta ecuación nos permite calcular una presión absoluta. Sin embargo, esta presión que está acá, si se fijan, tiene un subíndice G. ¿Qué quiere decir este subíndice G? Que se trata de una presión manométrica. Todas las presiones que uno mide con un manómetro son presiones manométricas. Y cómo se define esta presión, cómo se relaciona la presión manométrica con la presión atmosférica o con la presión absoluta. Básicamente, la presión absoluta de un gas o de cualquier fluido va a ser igual a la presión manométrica. Porque yo siempre voy a utilizar un manómetro para medir presiones. Más la presión atmosférica. ¿Ya? La presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una presión manométrica, lo que yo tengo es la presión absoluta del gas menos la presión atmosférica. No sé si me siguen ahí. Hice simplemente un acomodo. ¿Sí? Sí, profe. Y lo que yo les quiero mostrar es que este dato que está acá es una presión manométrica. O sea, la presión A manométrica. Tengo un dato para la presión A manométrica. Es decir, tengo la presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión A menos la presión atmosférica. Y por lo tanto, si yo reemplazo esto acá, si ustedes se fijan, lo que puedo hacer es calcular P A menos P atmosférica va a ser igual a Rho por G por H. Y P A menos P atmosférica es justamente una presión manométrica. ¿Sí? Es decir, este es el dato que me entrega el medidor de presiones que está acá. Y así es como se relaciona esta presión con la que yo estoy calculando con la ecuación que viene de la estática de fluidos. Que es la presión, la ecuación que uno utiliza para los manómetros. ¿Se entiende? Profesora, una consulta. Profesora, la fórmula que se usa para la... Yo sé que te dijo los manómetros. ¿Sí? Es solamente cuando es P A menos P B, ¿cierto? No al revés. O al revés igual sirve. Puedes calcular P B menos P A, pero dando vuelta a estas alturas. Ya, ya. Sí, sirve. Pero tienes que dar vuelta a estas alturas. Bien, y entonces vamos a tener que la presión manométrica A, G va a ser igual a Rho por G por H. Y este es el dato que yo tengo, que es 80 kilopascales. ¿Cierto? Y yo quiero calcular la altura. Todavía no voy a reemplazar los valores. Para calcular la altura, entonces, voy a tener que lo tengo que calcular con la presión manométrica partido en Rho G. ¿Ya? Y esto lo obtuve de estática de fluidos. Ya estamos asumiendo que los fluidos están estáticos o por lo menos en estado estacionario, que no se están moviendo. Bien. Y ahora sí puedo hacer el cambio de los valores. Voy a calcular primero para el mercurio. Ya, no. Calculemos primero para el agua. Para el agua, que tenemos que la densidad del agua es mil kilogramos por metro cúbico. Y esta es en realidad la densidad del agua, cuatro grados Celsius y una presión de una atmósfera. Pero la densidad del agua varía muy poquito. Entonces, no es tan terrible usar este valor. Y entonces sería que la presión del gas, que era 80 kilopascales, lo voy a multiplicar por mil para que esté trabajando en pascales, dividido en la densidad del agua, mil kilogramos por metro cúbico, y por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Ya aprendimos que si trabajamos todo en kilogramos, metro y segundo, la relación con los pascales es directa y por lo tanto, ustedes podrían comprobar que este resultado va a dar en metros. Ya, yo en este momento no lo voy a hacer, voy a confiar que estoy trabajando con las unidades correctas, pero ustedes hagan el cambio de unidades, hagan la verificación, pascales igual a newton partido en metro cuadrado, y les va a dar que este resultado da en metros. Entonces, la altura, si yo estoy utilizando agua, es, no sé si ustedes lo pueden calcular, 80 por mil, mira, este mil se va con ese mil, y es 80 dividido en 9,8. Si yo estoy ocupando agua, la altura va a ser 8,16 metros. No sé si alguien más hizo el cálculo. Sí, por lo que me dio lo mismo. Ya, piensen, si yo quiero medir la presión manométrica de 80 kilopascales, necesito un manómetro de por lo menos 8 metros. Ya, es bastante. Calculemos ahora qué es lo que pasa cuando yo utilizo mercurio en vez de de agua. Sería la presión a G que no varía, la densidad es la que varía porque ahora vamos a tener mercurio. Y entonces sería 80 por mil pascales. la densidad del mercurio es 13,600 o 13,6 por la densidad del agua. Lo voy a escribir así como para para poder simplificar. Y por 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Logramos por metro cúbico. Esto es metros partido en segundo cuadrado y el resultado me va a dar en metros. Se me van los mil y esto sería 80 dividido en 13,6 por 9,8. Si se fijan aquí es 80 dividido en 9,8. Acá conservamos los 80 dividido en 9,8 pero además hay otro número dividiendo. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Como este número es mayor que 1 va a hacer que la altura sea menor. no sé si lo pueden ver y si ustedes hacen el cálculo les va a dar 0,6 metros. ¿Me puede bajar un poco la pantalla? ¿Hasta dónde? Ah, no, subir entonces. Que no se veía los números de abajito. Ya. Ahí sí. Ahí. 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 Entonces lo que yo les quería mostrar es que si yo tengo un manómetro de agua necesito una columna de por lo menos 8 metros más 9 metros 10 metros que si yo en cambio si yo tengo una columna de mercurio necesito una columna mucho más pequeña la misma presión manométrica me va a mostrar una diferencia de altura de 0,6 metros cuando yo utilizo mercurio que es más pesado tiene una mayor densidad que el agua ¿Pueden ver la diferencia? Y por eso y por eso mucho tiempo bueno seguimos utilizando mercurio como fluido manométrico en los termómetros también porque es denso y entonces esta diferencia de alturas como el termómetro tiene que ver con la expansión pero no me quiero meter ahí la densidad del mercurio es mayor que la del agua entonces si yo utilizo un fluido manométrico con una mayor densidad la diferencia de alturas va a ser menor para una misma presión medida ¿sí? entonces si usamos el mercurio significa que es de menor altura el manómetro exacto vamos a poder poder ocupar un manómetro más pequeño si ocupamos mercurio en vez de agua ¿sí? bien de ahí de este problema aprendimos esas dos cosas que este nivel de altura va a depender de la densidad del fluido manométrico que yo esté utilizando cuando yo tengo un manómetro abierto a la atmósfera la presión en este punto que está en contacto con la atmósfera es la presión atmosférica y que esta bueno no es lo último esta relación que nosotros aprendimos acá es la relación de de hidrostática ya de alguna forma nosotros aprendimos que la diferencia de presiones este delta P es igual a menos rojo G por delta Z ya eso hubo ahí una una explicación que tenía que ver con una una sumatoria de fuerzas cierto igual a cero la fuerza que va hacia arriba es igual a la fuerza que va hacia abajo se cancelan y entonces teníamos para el eje Z que se cumplía esta ecuación y si nosotros la integramos obtenemos esta ecuación que está acá que es igual a la que está acá y esto se aplica para cada fluido entre un punto A y un punto B en este caso aplicamos esta ecuación a este fluido solamente en estricto rigor yo debería haber aplicado esta ecuación para este otro fluido cierto para obtener una presión entre un punto A y algún otro punto dentro del estanque sin embargo como este estanque tiene gas puedo asumir que la presión del gas es la misma en cualquier punto de este gas ¿por qué? porque su peso es despreciable en comparación con el peso del fluido manométrico ¿ya? entonces cuando nosotros tengamos otras situaciones donde tengamos donde queramos hacer algo similar a esto pero tengo distintos fluidos manométricos tengo que expresar esta ecuación por cada fluido manométrico con el que yo esté trabajando ¿ya? por ahí les voy a dejar algún problema para que vean cómo se resuelven esos pasos ¿alguna duda? bien asumiendo que no hay más dudas voy a detener esta grabación